¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No te vas a escapar sin que te dé un abrazo! ¡Pérame, pérame! ¡Ahora sí! ¡Nos días del amor, ven a mí! ¡Jaya, jaya! ¡Jaya, jaya, jaya! ¡Niom! ¡Como también nosotros! ¡Te equivaremos para esas subreguladas! ¡Te equivaremos! ¡No se... ¡No se aparta con sus besos! ¡Hola Kami! ¡Yokai!